Seguir una dieta que contenga un alto porcentaje de alimentos capaces de bajar nuestros marcadores de inflamación en nuestro cuerpo puede reducir nuestro riesgo de una muerte prematura. Una extensa y minuciosa investigación científica publicada por The Journal of Internal Medicine revela que llevar una dieta rica en frutas y verduras y que contenga pocos alimentos ultraprocesados puede ser la clave para evitar muertes prematuras. La investigación observó a 68.273 hombres y mujeres de entre 45 y 83 años e hizo un seguimiento de estas personas durante 16 años comprobando que el grupo de las personas que llevaban una dieta antiinflamatoria tienen un 13% menos de riesgo de morir por cáncer y un 20% menos de riesgo de morir por enfermedades cardíacas. Y ahora tal vez la pregunta que te estés haciendo es ¿Qué es una dieta antiinflamatoria? Y para responder esto primero tenemos que entender que la inflamación es un proceso natural que ayuda a nuestro cuerpo a sanar y a defenderse de daños como infecciones, enfermedades o lesiones. Como parte de la respuesta inflamatoria nuestro cuerpo aumenta la producción de glóbulos blancos, células inmunitarias y sustancias llamadas citocinas que ayudan a combatir las infecciones. Los signos claros de este tipo de inflamaciones que son localizadas en alguna parte del cuerpo y de corto plazo incluyen el enrojecimiento, dolor e hinchazón de esa zona. Pero por otro lado es importante distinguir a este tipo de inflamaciones con las crónicas que son a largo plazo y que normalmente ocurren dentro de nuestro cuerpo sin síntomas perceptibles. Este tipo de inflamación puede provocar enfermedades como la diabetes, enfermedades cardíacas, hígado graso y cáncer. Y tal vez te preguntes por qué estamos hablando de inflamación crónica en este canal y la respuesta tiene que ver con las causas que promueven este problema entre las que están la inactividad física, la vida sedentaria y también por supuesto el consumo en grandes cantidades de alimentos como el azúcar refinada, los carbohidratos refinados como el pan blanco, alimentos ultraprocesados que contienen grasas trans, que promueven la inflamación y dañan las células que recubren a nuestras arterias. Recordá que de este tema puntual de los alimentos ultraprocesados, cómo influyen en nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestro rendimiento deportivo, hemos hablado hace muy poquito en un video que te voy a dejar por aquí arriba, también en la descripción del video y en el comentario destacado para que vayas a verlos. Es sumamente importante tener en cuenta esto, especialmente en nuestras sociedades modernas, en donde este tipo de alimentos, lamentablemente, es la base de nuestra nutrición en muchos casos. También los aceites vegetales utilizados en muchos alimentos procesados son otro posible culpable de este problema. El consumo regular de ellos puede resultar en un desequilibrio entre ácidos grasos omega 6 y omega 3, que algunos científicos creen que puede promover la inflamación crónica. También el consumo excesivo de alcohol y carnes procesadas pueden tener efectos inflamatorios en nuestro cuerpo. Dicho todo esto, notarás que hay muchas cosas que podemos hacer para reducir esta inflamación crónica tan nociva en nuestro cuerpo y así invertir en nuestra salud a corto, mediano y largo plazo. Y hablamos en concreto de dos cosas que permanentemente promovemos en este canal, que hacemos activismo de ello. Hablamos de la actividad física en forma regular, de moverse día a día y cuidar nuestra nutrición llevando una dieta sana, equilibrada y saludable, lo que terminará siendo una dieta antiinflamatoria. Al respecto, la doctora Ali Webster, directora de comunicación del Consejo Internacional de Información Alimentaria, describe a la nutrición antiinflamatoria como un tipo de dieta que se enfoca en alimentos ricos en nutrientes, especialmente antioxidantes, que se han relacionado con reducir los marcadores de inflamación en nuestro cuerpo. Según la propia doctora, los elementos claves de este tipo de dieta son los alimentos como las frutas, las verduras, legumbres, grasas saludables como las que provienen del aceite de oliva y del aguacate o palta, de los pescados, frutos secos y del chocolate amargo. También para muchos especialistas, el vino tinto se considera un elemento importante dentro de la dieta antiinflamatoria, aunque debe consumirse con moderación y eso ya lo veremos en un punto más adelante. Por su parte, la doctora Dana Hannes agregó que todo lo que sea denso en nutrientes, con muchas vitaminas y minerales y colores, muchos colores de fuentes naturales, van a ser componentes ideales para este tipo de dietas. Sin embargo, hay que remarcar que una dieta antiinflamatoria no solamente se compone por los alimentos que debemos incluir dentro de nuestra nutrición regular, sino también por los que debemos dejar de comer o tratar de evitar. Y en este sentido, los alimentos ricos en sal, en grasas saturadas, azúcar y carbohidratos refinados deben limitarse o, en lo posible, evitarse. Diversas investigaciones han demostrado que cuando este tipo de alimentos se consume en exceso, se vinculan con marcadores más altos de inflamación, lo que está relacionado con casi todos los tipos de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, y también se presenta un mayor riesgo de cáncer y de diabetes. Recordá que en este canal, cada vez que hablamos de investigaciones científicas, de estudios, dejamos en la descripción del video todos los enlaces a esas fuentes para que puedas consultarlas en detalles. Y ahora, yéndonos a lo concreto, vamos a ver una rápida lista de los alimentos que deberías evitar, ya que están asociados con un mayor riesgo de inflamación crónica, con todo lo que ello conlleva, como ya vimos. Entre estos alimentos, y en algunos casos se los puede llamar alimentos, vamos a mencionar a las bebidas azucaradas, como las gaseosas y los jugos de frutas industrializados. También los carbohidratos refinados, como el pan blanco, los postres, como las galletas, dulces, pasteles y helados, las carnes procesadas, como por ejemplo las salchichas, los snacks procesados, como las galletas saladas, las papas fritas o los pretzels, ciertos aceites, como los vegetales y de semillas procesados, como por ejemplo el de soja y el de maíz, las grasas trans, con ingredientes parcialmente hidrogenados, y el alcohol consumido en exceso. ¿Cuánto es exceso? Bueno, en primer lugar, tratar de evitar las bebidas con alta graduación alcohólica, las bebidas fuertes. Como vimos anteriormente, el vino tinto puede ayudarnos en la dieta antiinflamatoria, pero si lo consumimos con una moderación, y vamos a ver cuánto es lo que dice la ciencia al respecto, en la próxima lista, que es la de los alimentos que deberíamos incluir regularmente en nuestra nutrición. Y allí vamos a empezar con las verduras y hortalizas, especialmente el brócoli, las coles de brusela, el repollo, el coliflor, las zanahorias y el col rizado o kale, del que ya hemos hablado en detalles hace ya un tiempo largo en este canal, hablando de las increíbles propiedades de este alimento. Te voy a dejar ese video para que lo repases, también aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado, vale la pena que lo tengas en cuenta. Seguimos en la lista con las frutas, especialmente los berries y las frutas de colores intensos como las uvas y cerezas. También las frutas ricas en grasas, principalmente el aguacate o palta y las aceitunas. Las grasas saludables como el aceite de oliva, el pescado graso como los salmones, sardinas, caballa o anchoas. Los frutos secos también juegan un rol importante como las almendras, avellanas o nueces. Los pimientos sean morrones o chiles, el chocolate negro o chocolate amargo, las especias como cúrcuma y la canela, el té verde y el vino tinto. Y ahora sí vamos a ver las cantidades en promedio recomendadas. Después por supuesto hay que ajustar esto a cada persona, pero para que tengas una idea de cuánto estamos hablando. En el caso de las mujeres, 140 mililitros, las mujeres en general tienen un cuerpo más pequeño, un menor volumen de sangre. Y los hombres, que suelen ser más corpulentos, ahí la recomendación promedio está en 280 mililitros por día como máximo, como tope, para ver cuál es el límite entre lo saludable y lo que ya deja de serlo. Tomalo por supuesto esto como una referencia general. En conclusión, podríamos decir que una idea interesante es empezar a pensar menos en visitar el supermercado y sus góndolas, y empezar a visitar un poco más a las verdulerías, a las pescaderías y a los mercados en donde venden alimentos en su estado natural, sin procesar y mucho menos sin ultraprocesar. Y por supuesto también hacer actividad física a diario, algo para lo que desde este canal te acompañamos permanentemente. Por último recordá que este video, como todos los de este canal, tienen un fin meramente informativo y que para nada reemplazan la consulta con un profesional. Todo lo contrario, te alientan a que tengas una conexión permanente con tu cuerpo y te alertan sobre la necesidad de consultar a profesionales para poder entender cada problema y la solución.